Paldas, 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 arriba las paldas Cumbia de la pura Y el grito, grito, grito Arriba las paldas Hey flaco, súbete al skateboard Lleva el sabor No debes llorar cuando me vaya No debes llorar cuando me vaya Que no pa' que el llanto, todo el brillo Que tienes en esa hermosa cara No debes sufrir porque me marcho No debes sufrir porque me marcho Yo estaré contigo si me extrañas Contigo siempre estará mi alma Dejaré contigo aquí mis besos para que los guardes Te recuerdo también la canción que te gustaba Para que la escuches con mi qué No quiero verte llorar cuando tenga que marchar Yo quiero que estés feliz Aunque no estés junto a mí Quiero que estés feliz